Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Brenda Tello, soy especialista en el cuidado de la piel, soy dermatóloga, pero también soy fan, consumidora de skin care, make up y en este tipo de videos, pues vamos a abrir cajitas, pero también les voy a dar mi punto de vista pues como profesional y tips de uso. Como ya lo vieron en el título del video y en la imagen, hoy vamos a abrir dos cajitas, una es de EndoCare y una es de Benefit. Estoy muy emocionada, ya los probé obviamente, pero pues les quise traer la cajita también para que la vieran. Si les gusta este tipo de videos y el contenido, no se olviden de suscribirse al canal y aquí les dejo mis redes por si me quieren acompañar también por allá. Les voy a enseñar la cajita, aquí me llegó este suero, es un suero especial hidratante, pero también está indicado para las personas que necesiten reparar la barrera cutánea o reforzarla y por supuesto también digamos prevenir que haya algún daño. Tiene ingredientes activos que son antioxidantes potentes que nos van a ayudar con eso que ahorita les voy a platicar un poquito más, pero les quería enseñar cómo me llegó, la verdad es que está muy bonita la cajita y este es el suero. La fórmula del suerito me gustó mucho, tiene niacinamida, tiene una patente de EndoCare que es antioxidante que se las voy a dejar acá, tiene ácido hialurónico de dos pesos moleculares y miren se ve súper ligerito y ahorita les voy a ir poniendo algunas imágenes para que vean la textura. Apto para todo tipo de piel, incluso pieles sensibles, se puede usar antes o después de procedimientos como tipo peeling o cosas así o simplemente para hidratar o como paso cero a la rutina del cuidado de la piel. Por los ingredientes que tiene, este suerito hidratante nos ayuda con otras cosas, nos ayuda a reparar, a reforzar nuestra barrera cutánea, también tiene propiedad de santiedad por el ácido hialurónico. Quiero que vean la textura que es súper líquida, muy fluida, muy ligera, ideal para pieles mixtas a grasas, pero les digo puede ser empleado por todo tipo de piel. Quizá las pieles secas se queden un poquito cortas en el grado de hidratación, pero por ejemplo después de esto se podrían poner una cremita y se soluciona facilísimo. Qué agradable textura la verdad. Este lanzamiento de EndoCare y Alluron Boost para mí es un 10 de 10, me encantó, muchas felicidades. Y ahora sí vamos a pasar con la siguiente cajita que es esta de acá, es de Benefit con los nuevos productos para mejorar la apariencia del poro. Ahorita vamos a ir platicando poco a poco de lo que me mandaron. El primer producto es un limpiador facial espumoso que es este que tengo aquí, la presentación está muy linda. En cuanto a los ingredientes que tiene, son sustancias seborreguladoras que también tienen propiedades antioxidantes, de hecho me gustó mucho la formulación y tiene visabolol que es un ingrediente que nos ayuda a que se mantenga hidratada la piel, o sea que la limpieza no sea excesiva, que no sea abrasiva, para que no termine uno con la piel tan tirante. O sea es una fórmula equilibrada que por los ingredientes que tiene te va a limpiar bien, pero sin sentirte toda acartonada. Y esta es la presentación de la cajita para que ustedes también la puedan ver. Como tip en general, acuérdense que para mantener nuestros poros limpios, sanos, debemos de lavar la cara, idealmente en la mañana y en la noche. No hacerlo excesivamente tallándola duro con esponjas, estropajos, cepillos faciales en exceso, porque la vamos a pigmentar y a lastimar. Pero claro, una parte esencial y fundamental de toda rutina de skin care es la limpieza facial. Entonces podemos buscar un jabón que vaya adecuado a las características y a las propiedades de nuestra piel. Hay que considerar nuestro tipo de piel, hay que considerar el clima en el que vivimos, nuestras actividades. Todo eso lo debemos de tomar en cuenta para seleccionar un buen jaboncito. Este por ejemplo es una muy buena opción para pieles normales, mixtas a grasas. El siguiente producto es un tónico en espuma que tiene en su fórmula alfa hidroxíácidos y poli hidroxíácidos, además del extracto de yuzu que es como uno de los ingredientes característicos de toda esta colección, que tiene propiedades antioxidantes y seborreguladoras y desinflamatorias. Esta es la presentación, se los enseño acá, y esta es la cajita. Yo ya lo probé, literal es una espuma de absorción muy rápida. El aroma me gustó, es sutil, al igual que el dermolimpiador, la verdad es que el aroma es sutil y es agradable. Este es sutil pero casi imperceptible, o sea, no te deja nada. Y me gusta porque trae una muy buena cantidad. Por lo cual, a mí me gustaría y se me ocurre, por ejemplo, usarlo facial, pero también de repente uno que otro granito en el pecho, en la espalda. Sobre todo esto es una cuestión preventiva, porque tampoco es que tenga un medicamento, o sea, no es para un acné en la espalda, no es para un acné en el pecho. Pero si es un producto muy bueno para una persona que tiene quizá la predisposición, o que tiene piel mixta, grasa, que de repente batalla esto, o con mucha oleosidad y que necesite alguna sustancia que ayude como seborregulador, está excelente. Este tipo de tónicos, bueno, este es un tónico en espuma, la verdad es el primero que veo de este tipo, pero bueno, la cosa es que son sustancias muy ligeritas de rápida absorción, se pueden llegar a emplear en la piel una o dos veces al día. Obviamente todo esto se debe de ajustar a cómo te sientas, a los pasos de tu rutina, está excelente. El siguiente producto de la colección es una mascarilla purificante de arcilla, que viene en un empaque muy bonito, que es esta latita de acá. Les voy a enseñar la caja, así se ve, y así se ve el producto. Acuérdense que las mascarillas de arcilla pueden aplicarse en toda la cara, o si solamente estás batallando en la zona T, frente, nariz y mentón, también la puedes aplicar solamente en las áreas donde tienes un poquito más de cantidad de sebo, donde te gustaría ayudar a que ese poro se limpie mejor. Este tipo de mascarillas yo recomiendo que se usen quizá una vez a la semana, una vez cada 15 días, también depende mucho del grado de oleosidad de cada quien, pero no es un producto para usarse diario, es para consentirse, para darnos un extra en la rutina. Aquí por ejemplo, pues les enseño cómo viene, con una etiqueta de seguridad, y así se ve el color. Yo ya lo abrí, ya lo utilicé. Cuando te lo aplicas, pues es una consistencia como pues humedita, líquida, te tienes que poner una capa fina, y luego te la dejas hasta que se seque. Porque obviamente el tiempo va a depender de la ciudad en la que estés, unos 15 minutos hasta 20 minutos sin ningún problema. Tú vas a ir notando cómo en las áreas del poro es donde se seca más rápido, porque va absorbiendo la cantidad de grasa. Después de que ya se secó, tú te vas a dar cuenta, es el momento para aclarar con agüita, te lavas con agua tibia, o te metes a bañar, lo que sea. Y después de eso ya puedes continuar con tu rutina del cuidado de la piel. Si es de noche, pues nada más te hidratas y te duermes, o te hidratas y te pones tu tratamiento específico. Si es de día, pues no se te olvide hidratarte y ponerte tu protector solar. En esta cajita también vienen otros dos productos. Uno es un fijador de maquillaje, que es este de acá. Les voy a enseñar cómo viene la cajita. No lo he probado, ya lo quiero probar porque soy fan del maquillaje, no soy ninguna experta, pero siempre trato de aprender. Siempre que me invitan a llamados o algo, siempre les pregunto a los make-up artists así de tips o cosas, y me han ayudado mucho, yo se los agradezco. Y también está el primer, que es súper famoso para mejorar el aspecto del poro antes de que te maquilles. Yo la verdad no soy tan grasa de la cara. A veces no se me notan tanto los poros, pero lo voy a probar y les voy a dar también mi opinión. Mis primeras impresiones de probar estos productos, porque ya los probé en estos días, han sido muy buenas. Se me hace un dermolimpiador muy bueno, que te limpia sin resecar. El tónico en espuma, la presentación está muy novedosa, excelente de absorción rápida. Se me hace un buen producto para pieles sanas, pieles grasas, que no tengan enfermedades de la piel, pero que quieran, que les guste la marca obviamente, y que quieran ingredientes activos que los ayuden a controlar la grasa, excelente. Y la mascarilla, el empaque está muy bonito, siento que te va a durar un montón. Y claro que ayuda a seborregular y a purificar los poros. Es importante mencionar que si tienen una enfermedad de la piel, si tienes acné, si tienes rosácea, es importante acudir a consulta, porque estos productos, aunque bien podrían formar parte de una rutina de skin care y de tratamiento, pues no van a solucionar un problema de acné o cosas por el estilo. Pero me gustó mucho, excelente para personas sanas, que busquen los beneficios de mejorar el aspecto del poro, de controlar la grasita, para que la piel se vea más limpia y seborregulada. Quiero aprovechar para darle las gracias a los laboratorios dermatológicos y a las marcas que se toman el tiempo de poder enviarme de repente alguna cosa para que yo pruebe, para que yo conozca los productos. Bueno, en dermatología es algo normal que nos manden las cosas antes, porque pues en el día a día nosotros, además de ver enfermedades de la piel, pues necesitamos todo lo demás, todos los dermocosméticos para poder hacer los tratamientos confortables. Esto es algo pues básicamente que viene de cajón con nuestra profesión, pero pues cuando las marcas también más, digamos, de maquillaje y todo eso nos involucran en esto, la verdad es que para mí es algo muy valioso, es algo muy lindo, porque pues además de ser doctora, pues yo soy una consumidora y me gusta el maquillaje y me gustan los productos y me gusta darles mi opinión desde las dos perspectivas. Entonces, pues muchas gracias a ellos y también, por supuesto, muchas gracias a ustedes por acompañarme. Espero que este contenido les guste. Siempre dejen aquí sus comentarios porque luego entre todos se ayudan, cuentan sus opiniones y tú puedes estar, tu comentario puede estar ayudando a otra persona que está como que dudoso entre que sí que no, que quizá no tengan la opción de repente de poder ir con un dermatólogo o que simplemente no tengan una enfermedad de la piel, pero que les interese el mundo del skin care. Entonces, creo que dejar sus comentarios, a mí pues me gusta mucho leerlos y aparte nos ayudamos entre todos. Bueno, espero que les haya gustado este video, nos vemos pronto. No se olviden de suscribirse al canal, de acompañarme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye.